¡Buenos días familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo, a un nuevo vlog y como decíamos, venga, dentro vídeo Pues mira, hoy estamos al día siguiente del antiguo vlog Acabo de llegar a casa, he venido a hacerme las pestañas que me las han retocado como podéis ver ya son pestañas normales, aceptables ¿Veis? Son naturales, pero joder, ahora sí Y nada, me he cogido este producto que es una mousse limpiadora que yo no sabía que había que limpiar las pestañas de veces al día y te viene con la brochita Mira, tengo ahí los pelos bebés Bueno, pues estaba diciendo que justo me han llamado, se iba a decir que me ha costado 15,99 No, 14,99, o sea 15 euros Y no, y me dice la chica que no son 15, que son 20, que me la ha cobrado mal Entonces, bueno, pues luego me pasaré a dar esos otros 5 Y viene la mousse, que está en líquido, pero es una mousse Y te viene con el pincelito Os lo voy a enseñar Pues es así Nada, te viene con el logotipo de allí y ya está Y... pues eso, que no sabía yo que había que limpiar las pestañas de veces En todos los sitios siempre me han dicho que con cepillarlas es suficiente Que de hecho tengo el cupillón por ahí por el bolso y siempre que eso me las cepillo Pero que además está explicando a chica, dice que no sabe como no me lo han dicho en otro sitio Que ya empiezo yo con mi pelo Porque claro, entre las pestañas, como están tus pestañas naturales Con las que te ponen ellos, se mete suciedad de polvo y todo eso Y que se te puede hacer infección Entonces que no sirve solamente con lavarte la cara Bueno, que a lo mejor es una forma de venderte otro producto Pero bueno, que lo voy a probar Porque a mí me lo han estado echando allí Y la verdad es que deja el ojo bastante limpio Entonces, una vez por la mañana y una vez por la noche Me echaré este producto y luego me las cepillo y ya está Aquí estoy echando cuentas para el tema de la boda De lo que hemos pagado, primero lo que nos sale Luego lo que hemos pagado y lo que nos queda por pagar Que todavía nos queda bastante Y viendo al final las personas que vienen Porque hay unos cuantos familiares No sé qué me hago de pantalla Porque este móvil de verdad, qué ganas tengo Mira, para el día de la boda voy a pedir amablemente A todos mis familiares que por favor me regalen una cámara Para grabar para YouTube Pues eso, que he estado viendo al final quienes vienen Quienes no, porque hay familiares que no pueden venir Otros que no quieren, en fin Lo típico, ¿no? Entonces estamos echando cuentas y reajustando Es lo que nos va a salir la boda Y todo este rollo Y nada, he ido a comprar a día Que estaba buscando yogures naturales Yogures de sabores para las niñas Sin azúcares y sin materia grasa He encontrado estos Porque en Carrefour Sí que los hay Pero hay poquita variedad, creo Y no, en Carrefour estuvimos el otro día Y no los encontré En Mercadona los hay Pero son con bílcidos y tal Total, los típicos yogures normales para los niños Pues mirad He cogido dos packs Vienen de coco No, de piña De limón Y de fresa Y he cogido dos paquetes de estos Con poquito azúcar Porque es que es una burrada La cantidad de azúcar que vienen en los yogures Y con poquito azúcar Y este ya tiene 5,6 O sea que 5,6 por cada 100 gramos Cada botecito Son 125 gramos Pues ya son más de casi 6 gramos Que es una burrada Que al final estas cosas Cuando Yo antes no tenía No es que no tuviera conciencia Sino que no le daba tanta importancia Y yo a mis hijas de pequeñas De bebés Las he inflado a yogures normales Que tienen un porrón de azúcar Y según Bueno El tiempo este que llevo Intentando cuidarnos un poquito más Porque antes ni me fijaba O sea yo veía que lo veían en los supermercados Y veía que era bueno Porque ponía para niños y tal Al final te fiabas También eras más joven No le di tanta importancia Ni lo Ni lo Leí tanto como ahora Y madre mía Han comido un porrón de azúcar Porque vale que de vez en cuando Un helado El fin de semana Que comes por ahí y tal Pero me parece una exageración Desde tan pequeñitos Todo el azúcar se les mete para el cuerpo Y sin darte cuenta O sin ser tan consciente Como lo eres cuando vas Avanzando ¿No? Con la edad y eso Y eso Que les he cogido estos Luego seguimos Que es que me están reclamando Luego nos vemos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Porque es una chica felente Porque es una chica felente Porque es una chica felente Y siempre lo será Y siempre lo será Que no cumpleaños 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 No. Tenía que hacer la maleta para... Tenía que ir a eso. ¡Qué ritmo! El caballo va a un parador. ¿También? ¡No! Para el Youtube. ¡Bierd! Pues al fin hemos acabado en el retiro. Toda la pandi, toda la familia. ¡Esto no es el retiro mañana! ¿Qué será? ¿Qué será? Por todo yo brindo Desde lo feo hasta lo lindo Tú eres una prueba Que el mundo A mí nunca me brinda Quería casarme Yo tan loco en ilusionarme Creyendo en tus besos Y tus caricias La verdad no fue el culpable Todo tiene un propósito Y dejarme serás solo una o más Siempre a medias No he logrado encontrar mi otra mitad El tiempo dirá El tiempo dirá Y cuando lo encuentre de ti No me voy a acordar Al día que me falte tu piel ¿Qué será? ¿Será? 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 No seas parte de mi amanecer ¿Será? 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 Voy a abreviar todo lo que pueda Para que no sea muy largo Porque una vez que me enrollo No callo Bueno Es la tercera vez que ingresa La llevé Porque la última vez Que le dieron el acta No la veía yo que estuviese muy bien Fue como que iba peor En vez de a mejor Antes del segundo ingreso Ella caminaba como 20 minutos Con nosotros todos los días Y con el segundo ingreso No llegaba ni a un minuto Y ella se cansaba Y tenía que estar en la cama metida Entonces he visto como que iba peor Empezaba a bucear otra vez Le costaba caminar Entonces nada Además empezó con fiebre Así que la llevamos a urgencias La dejaron ingresada Con todo lo que tiene ella y demás Han preferido dejarla ingresada Según el médico Le están tratando como si tuviera meningitis Como si la tuviera mal curada Entonces bueno Le tienen que hacer una resonancia magnética Esta mañana se la iban a hacer Pero la han tenido 14 horas sin comer Mi madre ha ido a avisar al médico De que le hacían la resonancia O comía Porque no puede ser una persona enferma Sin comer tantas horas Ni suelo siquiera ¿Vale? Así que como les ha estado avisando Y no han hecho caso Pues directamente les ha dicho Voy a comer Y ha estado comiendo Cuando ha llegado el médico Les ha dicho He comido Porque no me puedes tener tantísimas horas Sin comer Para una prueba Que requiere 6 horas de ayuno Y que me tengáis 14 horas sin comer Así que estoy un poco mosqueada Porque eso que es privado Menuda mierda Para muchísimas cosas Vamos Así que eso Que estamos yendo a verla Yo no me quedé el sábado Con ella A dormir Lo que pasa que estos días Como las niñas salen mucho antes del colegio Y ya llevamos muchísimo gasto Con el tema de la boda Y con el comedor Y eso y demás Pues me tengo que quedar yo con las niñas Además les quedan ya dos días de colegio y ya está Y lo que estamos haciendo es Que duermo en casa Y luego vamos a verla Y hoy estamos yendo Vamos a cenar juntos Vamos a coger burger Me intento ir ahí con una tartita pequeña Que sé que le gusta Pero estaba cerrado Así que nada Vamos a cenar juntos Y ya está Que luego nos vamos ¿Me puede explicar a alguien este cielo Que parece tan irreal? Parece que está pintado Surreal Acaba de salir de la ciudad Y ya está Pues aquí estamos Buenas Chicos Alfonso ¿Dónde estamos yendo? A hacer un proyecto muy random Estamos yendo a hacer un proyecto de Amanda Que tiene que grabar una cosa Pero todavía no podemos decir nada Ni lo que va a grabar Ni lo que es Ni nada Porque Top Secret No nos permiten decir nada de nada ¿Verdad Amanda? Creo que te lo habías dicho en un vídeo de una compra Lo que iba a hacer Se ha chivado Está toda emocionada Así que nada Ahora si nos dejan grabar Os sacaremos un poquito A ver que es lo que nos permiten Y cogeáis un poquitín Que lo que más fotos tienen son un tren Pero cuando se ponen así Todo el mundo Acción Vamos chicos que llegamos tarde Desayunito rico que nos vamos Y por aquí tengo yo Un descafeinado Que sabe a rayos Y un croissant Que yo pensaba que tenía algo de chocolate Pero es un poco soso Está poco soso Y un poco tieso Nos vamos Ahí queda la habitación Adiós Adiós Maleta El aburrimiento Adiós Nos vamos Hoy para comer tenemos chuletitas de cerdo Con pimiento del piquillo Del padrón Quien os pica en otros no Y las patatitas estas de Mercadona Las bravioli Que estas están brutales ¿Qué? Para comer hay comida Y para beber Y para beber Muy bien Pues aquí andamos en casa Que estoy reposando un poquito Porque estamos ensayando el baile para la boda Que lo estamos haciendo nosotros solos Lo estamos copiando de un baile que vi en internet Que está muy chulo Y la verdad que como suelo tener vértigos Y tiene vueltas Pues tengo que parar de vez en cuando Porque me da mareo Y tengo que parar un poquito Y nada, llevamos tres días ensayándolo Ya vamos casi casi por el final No vamos nada mal, la verdad Y eso, que para ser el tercer día Y un ratito de nada cada día La verdad es que vamos bastante bien Una vez ya lo tengamos Nos hallaremos entero Una vez, otra vez y otra vez Para que si ya nos quede perfecto Y ya nos queda nada Que pensándolo Nos quedan... Estamos a... Nos quedan trece días para la boda Madre mía Que poquito nos queda Estoy un poquito nerviosa Hasta ahora no he estado nerviosa Pero según se va acercando Es como que me van aflorando los nervios De estar a todo Están todos los detalles Que me falta, que no me falta Yo creo que sí Que ya lo tengo todo A... Excepto del detalle para el padrino Y la madrina Que son mi suegro y mi madre Lo demás Lo tenemos todo Creo que sí Desearnos suerte Ay... Pues eso Y mirad, os quiero enseñar que está aquí Diana haciendo... ¿Cómo se llama esta Diana? Mira la que tiene liada No sé No sé cómo se llama... Bueno, es esto que te vienen... Como piedritas Como pegamento Que lo tienes que ir cogiendo Eso es Y con ese lápiz va pegando las piezas Y las va poniendo los números que corresponden ¿Veis? Desde el uno hasta el siete Y ellas ha cogido este que es una mariposa Y otro en azul Sí Y según el color O sea, según el número tiene un color diferente ¿Verdad? Por cierto, lo que queréis coger está en los tedis Está en tedis, sí Pues aquí ando, mirad Me he puesto hoy otra vez las pestañas Porque es que llevo grabando este vídeo dos semanas largas Y... bueno Entonces una cosa y otra Que mi madre estuvo en el hospital otra vez Quirieron de alta y todo el rollo Pues me ha dado tiempo A... para que pasen muchas cosas Entonces mirad Tuve que ir otra vez Porque se me habían caído bastante Según la chica es Por el removedor que me puso Para quitarme las anteriores Y se supone que las que tengo puestas Son las de efecto 5D Mmm... Yo no las veo de efecto 5D, la verdad Pero bueno Mmm... Para antes de la boda tendré que volver a ir Le voy a decir que me lo rellene mucho más Para que parezca que estoy Con Rimmel y eso Y ya está Y os quería comentar El tema de lo del cuerpo Perdón, el de fondo Que es que tengo por ahí las niñas gritando Lo de... Lo de las sesiones del cuerpo Me cogí un bono a través de Groupon Que ya lo comenté Creo que hace un par de blogs anteriormente O sea, anteriores Y... nada Voy por la cuarta sesión Hasta ahora me han hecho Me han puesto un cacharro Que te enfría Eh... Que hace criogelización Que te mata las células adiposas Luego me he hecho presoterapia Eh... Radiofrecuencia Y la mesa vibratoria Me pica el ojo De todo menos ejercicio Y la mesa vibratoria Y la verdad que lo estoy empezando a notar Sí que es cierto que tengo que hacer más ejercicio Y beber más agua Pero bueno... Que eso ha sido lo que estoy haciendo Y me quedan todavía seis sesiones Que serán... Cuatro... Antes de la boda Y las dos últimas van a ser para después de la boda Pero bueno... Da igual... Hay que utilizarlas todas Y nada... Con el baile vamos más avanzados Ya hoy estamos haciéndolo Sin mirar el baile de YouTube Simplemente con la música lo estamos haciendo Y nos ha salido bastante mejor Por favor... Y poquito más que comentaros ¿Verdad amor? No hay nada más que comentar Sí... Hoy nos vamos a ir a hacer la compra Para el fin de semana Para que la tengáis Y espero poder grabar El... Poder editaros el vídeo De subastalote.com Hasta aquí llega este vídeo Recordad que podéis seguirnos por Instagram Que lo dejamos por pantalla Espero que os haya gustado este vídeo Y si es así... Ya sabéis... Darle al like... Compartir... Suscribiros al canal... Y nos vemos en un nuevo vídeo Besos... Chao... Bye... Ya quedan menos para la boda... No... 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 Éis... I Fin de Milla en cinco d sinful alley